Michael que están ahí con unos invitados Definitivamente de aquí para la NASA, la piba Oye, últimamente se metió en Parque de la Ciencia Y yo creo que termina de jefa pronto Sí, debe tener una camita por allí Volviendo loco a todo el mundo Estuvo bien bueno Mova el paseíto por allí, no sabía que había tantas cosas Tremendo piba, de verdad que te estás Ranqueando increíblemente Pero ahora nosotros le damos la bienvenida a unos jóvenes Que eran percusionistas Bueno, siguen siendo percusionistas de grandes cantantes Del género merengue y hoy Nos traen su propio sencillo Que se llama El Bobolón El grupo ranqueado Bienvenidos mis amores Uno los ve aquí y podría pensar Que cantan en el género urbano O algo así, pero no Son merengueros full Hasta la tambora Hasta la tambora Oye, estamos conversando detrás de las cámaras Que primero que todo Pues ellos como comenté Unos de Guaynabo, ¿cuál es el de Guaynabo? Guaynabo y Bayamón Ellas son Jesús, Jesús y Cristian Fueron percusionistas O son percusionistas Pero antes de lanzarse como solistas Tocaron con distintos grupos acá O sea, sí, tuvimos la oportunidad de trabajar con los grandes del merengue aquí Y seguimos siendo percusionistas porque nosotros mismos nos grabamos Somos los que grabamos nuestros temas Con tanta experiencia Y cuando se conocían de antemano Con el camino se conocieron Y dijeron, mira, vamos a grabar algo porque no nos unimos Que esto está tan pegado a los dúos Yo lo conocí En donde yo trabajaba antes La amistad fue creciendo Nos fuimos viendo, tocando esto O sea, con mi compadre, el padrino de mi nena pequeña Y surgió un problema en el grupo No pongas sentimental Te sacó el pañito Y pues, hermano, al fin, me lo trae para acá Qué bien Y hace cuatro años, gracias a Dios, estamos trabajando juntos Y siempre estamos juntos Hace falta agrupaciones de merengue Hace falta el sonido del merengue tradicional Que ustedes están en una mezcla de lo que es Y jóvenes ¿Jóvenes? Y bailas también así Como los otros que nos ocupan hoy, bailan Y se tiran la vueltita a eso Nosotros los combinamos porque estamos en el 2017 Y ya hay Ok Y aquí tenemos pasos Tenemos, o sea, los combinamos urbanos Para no perder la esencia de lo que es merengue Los bailes que la gente está acostumbrada Sí, sí, a la gente le gusta Sí, verdad, no va a ser el mismo La igualdad si a ustedes es el límite O el frío alto, los caballos O sea, el color O sea, el color Nos vamos a ver, la línea La mezcla de Patroya 15 Ringo Martínez Bien bailable, bien bailable Para el bailador O sea, no vamos a ver Pues la nevera me coge a mi salchichón Ese flow Ahí, ya, ya Por cierto, le tenemos Estamos grabando un homenaje a ellos y a Esteban Se viene por ahí Que bien O sea, ustedes escriben los temas O tienen algunos compositores Tenemos la bendición, ¿verdad? De varias personas Que miran todos los temas Dale Ah, mira, ahora sí estamos Y siempre es bueno Siempre es bueno recibir temas de otros compositores Sí, Daniel Serrano Y nuestro compañero de Uru Manía Que bien Saludos, Daniel Y esto del Bobolón ¿Verdad? Que el tema está como El título está como llamativo El Bobolón No te estoy grabando a ti Manny me señaló a mí Pero no te preocupes Que yo sé Yo te tiré tú también Y no te estoy grabando a ti No, pues Mira, está amenazándome Está a las Bobolonas también Ah, ah, ah Es para más parte Y en este caso no es para usted ¿De qué trata? ¿De qué trata? Obviamente es un Bobolón Pero ¿por qué Bobolón? ¿Qué hizo? Mira, oye ¿Por qué no hizo? Ni tanto Los calladitos se las traen a veces Mira, es una... Aparte hay un tema pegajoso La diría Es algo que a diario escuchamos Es una palabra bobosa Y es como la vaina de los dominicanos Que lo usan para todo Ay, mira, préstame esa vaina Ay, qué vaina más rica Exacto El panamío está pasando por un proceso Lleva mucho tiempo No es Bobolón No, hombre, más adelante vive gente ¿Sabes? Pero eso está bueno Eso está bueno ¿Sabes qué es lo que nos rodea? Hay muchos Bobolones también Oh, sí Sí, sí, sí Bueno, para todos ¿Y quién escribió? Daniel Serrano Ah, verdad Daniel, que estaba hablando El muchacho Sí, 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 sí El serrano que tiene la sangre Ya, porque eso se criaron Sí, sí Venimos con un tema nuevo Que se llama Que mamey Con la boca tú no vuela Con la boca tú no vuela Sí Eso viene picante Cuando te dicen Mira, este Canta coro y toca peón a la ave Y tú dices Con la boca es un mamey Con la boca es un mamey Y eso se usa mucho Oye, pero qué chévere Eso está bueno Antes, por ejemplo En mi género la salsa Willy Colón Estor Lavoy María Rivera Gustaba mucho Los temas jocosos No, mis salseros favoritos No, no hablemos de tiempos Hablemos de estilos Y se hablaba Las letras que pegaban Eran la jocosa Que si Juanito Alimaña Que si Y entonces eso es chévere Que vuelvan a traer Con doble sentido Claro Y como para cuándo Vamos a ver entonces El disco Que esté Completo Un disquito completo Ya estamos Pueden buscar Tenemos varios temas En nuestro canal de Youtube Grupo Rankeao Con K Y a Tremolilla Así está Vamos a ver si va Verano Ahora Prontito por ahí Venimos ya con él Que bien Pero mientras tanto El bobolón ese está mil Aquí Adiós Estamos escuchando Hay todas las redes Facebook Instagram Twitter Snapchat Que chévere Bueno el grupo Rankeao Ya ustedes saben Viene el verano Viene muchos prom Y después viene Navidad Y viene mucho Pari Navidad Y casi nunca aparece en grupo Ahí lo tienen El grupo Rankeao Contrataciones 939-308-1228 Ahí está Ahí uno puede conseguir No hay excusa Mira Y en todas las redes sociales 24 horas 24 horas No importa la hora Llama Llama Vamos Mente a primera pausa Pero usted no se retire Que el doctor Novela Licea Nos dice Por qué pensar tanto Nos causa estrés Dímelo a mí Además Iber Núñez De 7quillas Y Carlos 10 Nos dicen Cómo va Blanca La Caray En su ruta Hacia su hogar Entre otras cosas Así que luego de la pausa Volvemos con Vive No se vaya